Venga Dos bolas mano derecha, dos bolas mano izquierda Perdona, ponte delante Lo había hecho dos veces con la mano derecha Y ahora con la izquierda ¿Ya la has hecho con tres fuera, Jorge? Venga, pues encima del boss Dú, venga, manzana Casi, vale, ya, 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 ya. ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!